Hoy vamos a hacer un stream muy chimba para que todos se agenden y se preparen Hoy vamos a salir en este carro que se los voy a presentar los que conocen el Mustang, saben que el Mustang uy, ¿sabes qué? uy, socio, esto quedaría re chimba con un video en YouTube, weón pero bueno, ya lo hice en stream, ¿no? Ah, pues también lo pueden usar, prohibido Ah, y esto se puede ir para YouTube, para WESCOL exclusivo, ¿no? Sí, porque esto puede ser chimba atrás de eso aprovechamos y vamos a un colegio y todo pasar por un colegio cuando estén saliendo Sabroso, sabrosísimo, ¿pillen pues? Y si esto va para WESCOL exclusivo más chimba todavía, si el editor ve eso póngase a editar eso y si queda chimba lo subimos a WESCOL exclusivo porque hoy el stream va a estar muy chimba hoy tenemos varias cositas que vamos a hacer primero vamos a salir con el Mustang, después regresamos vamos a meterle un poquito al estaque después de 6 vamos a ir al barrio Antioquia porque hoy voy de cazatalentos los jugadores buenos que vea hoy en el barrio Antioquia me los voy a llevar para la quinta, así que para llame 10 Bueno, si usted acontece que este carro tiene una historia muy larga para la gente que no conoce, fue mi primer carro a los 20 años, se ha chocado dos veces, el solito se ha chocado y hoy otra vez lo volví a poner como el Rayo McQueen, bueno ya llevaba ratico que lo había puesto como el Rayo McQueen pero le hicimos algunos cambios este carro es un carro en fibra de carbono viene traído pues de la USA, por eso es algo tan exótico y este alerón también es un alerón en pura fibra de carbono estos rines son de Corvette y de ahí para allá es un Mustang Motor 5000 con 2013 es modelo 2013 para los que preguntan pero vámonos desde aquí vámonos desde el frente para que lo analicen es un coche, es un coche es un coche de los sueños sería Chimbao me será que mostramos los otros coches ya que esto va para Wisco Exclusive es que si muestro la juguetería tengo que subir las fotos y si no da para subirla ahorita a ver yo que dice la gente es que iba a subir unas fotos con los nuevos coches este señor es el que me trae todo el que me compra todo el muchacho es el que mantiene comprado la juguetería bro, yo he cambiado como he comprado por ahí 12 carros huevón este año no lo dejo para recorrer bueno todo el tiempo es antojándose todo el tiempo de lo que antoja lo compra la hija madre como lo ve ah bueno con el compré la Cadillac con el compré el atajó con el compré todo huevón todos mis carros papi han sido con el osea bueno vamos a mostrar la juguetería nueva eh antes de mostrar la juguetería bueno antes de que vean el garaje nuevo tengo que decirles que eh obviamente ya no tengo el Z4 el Z4 lo vendí bueno entonces que de una o a poquito vean es que lo que pasa es lo siguiente yo siempre tuve una pelea con el público urbano que decía que la Jigwagon es mucho más chimba que la Cadillac y eso es una información totalmente errónea yo tengo Cadillac pero para seguir con mi posición con mi criterio de que la Cadillac es mejor que la Jigwagon pues ahorita tenemos una Jigwagon también ahora sí muestro los coches es que es Joguetería a ver yo veo que dice la gente entonces que sucede ahora sí me llegó una llamada de mi socio hoy a ver a ver espere espere viviendo a los bailesinos listo ya perdón estaba haciendo una diligencia oye pues que pasa el que sabe sabe el que sabe sabe que la gente chimbea mucho que Micaela que llego mucho Micaela el que sabe sabe que en Colombia esto es una juguetería extraña dos camionetas para cuando queríamos andar así bizajosito salimos en las dos tres más formalito Canam que por cierto lo dañé hoy le estamos bajando toda la parte de atrás porque lo choqué ahorita reversé mucho y le dañé una farola entonces bueno nos lo vamos a quitar todo y una vez y a ver ¿dónde están las llaves de todos los coches? para yo mostrarle todos los carros de una vez a todos ustedes para que vean como son los carros por dentro porque también es importante por ejemplo este se los mostraría por dentro pero no se los quiero mostrar todavía por dentro porque toda la cojinería la vamos a poner la vamos a poner roja sabes que yo me saqué una foto con todas las llaves huevón así uy papi ah ¿te acordás de esa foto? vamos a hacerla otra vamos a recrearla vamos a hacerla otra vez esa foto pa pero ahorita pero ahorita se recrea con llaves más chimbas uy marido llaves si es chinga bajó el canal ¿cómo siente el peso papito? ¿cómo lo siente? pero estas son mejores llaves ¿no? uy bien pues vamos a ver la tajo la tajo no la ha manejado una sola vez huevón ni una sola vez se manejó esta tajo par si uno ya como que huevón papi que increíble de uno si ve yo paso el primero uno compraba un carro que no haya manejado ni una sola vez hoy lo voy a manejar hoy me llevo ese 130 bien pues métase para que lo muestre la diferencia de este al de a la Cadillac es que la Cadillac no tiene este puesto y uno puede pasar ahorita van a darse cuenta pero esta también tiene pantallitas tiene todo vean que chimba la pantalla aquí obviamente es más nueva que la mía la tajo 2020 recuerdan que la mía 2020 esta obviamente es más nueva esta es 2023 nueva adquisición la compré hace 5 días no la ha manejado hoy la manejamos hoy la manejamos hoy la manejamos ay gono será que si desbloqueo la Cadillac ¿qué? no, no la toca pero tiene que contarse por allí para que no si, si, si vamos a hacer la prueba si desbloqueo la Cadillac será que choca contra ese otro retrovisor yo lo único que digo es que esa Cadillac es muy grosera mi hermano eso es lo único que también que belleza bueno es como por este lado no, es que es el mejor carro que hay aquí papi eso es muy grasoso eso es el viejo Cadillac oh, este hijo de puta es lo más que hay en el mercado papi eso es pura cojinería cocodrilo pa ay parce que gono bueno cuando se importó eso era lo más grasoso que había es la versión más grasosa es la versión más grasosa cuando yo decía que la Cadillac era una en Colombia porque esto es una Cadillac luxury o sea es una luxury premium pero ahorita yo creo que ya hay varias ¿no? porque empezaron a traer desde que me vieron esto es topegama huevón en esta en Cadillac esta es topegama de versión eso es lo último desde tapicería y versión eso es una grosería huevón fíjense pues hace como 15 o sea esta Cadillac estaba 15 días en el taller porque se nos dañó un repuestico uy socio fueron como 30 días esperando que llegara un repuesto que nos valió 90 dólares imagínense eso y aún así no soy capaz de venderla porque es el mejor carro que yo he visto en mi vida papi me encanta pues en comodidad incomodidad incomodidad uy no y manejarlo lo es todo bueno uno llega a los lugares en la calle o no se sabe que el respeto es obvio muestre la parte de atrás de lo que yo decía ahorita es una grosería es grande y en el medio no hay CG y las pantallas son más chingas no es que esta es como el papá el hasta jodos urban eso es una grosería es como el papá de los papás eso pues y negra como debe de ser y negra como debe de ser las dos las dos urban negras papi cuando salga la 2025 la entrego esta y se me da la 2025 y le abuso porque la 2025 de esta tiene la pantalla entera huevón pero es más pequeña en cambio está la real surba la otra va a ser más pequeña si esta es la real bueno ya les voy a decir por qué la G-Wagon les voy a decir por qué la G-Wagon eso por el otro lado sí 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 les voy a decir por qué la G-Wagon bueno es que la G-Wagon es ay no está blindada igual sos papi está blindada por qué no me gusta más la G-Wagon que la K-Lag primero hablando claro es más cómoda la K-Lag segundo es más grande pero por qué la G-Wagon la G-Wagon le gusta tanto a todos porque es deportiva sos y esto anda huevón o sea el que le gusta verdaderamente andar volado es papi esa es la K-Lag obviamente no va a coger la velocidad la fuerza que coge una G-Wagon pero la K-Lag papi es más para el que le guste el relajo la conformidad etcétera porque esto es camioneta de tener un carro rápido yo compraría un deportivo pero bueno este carro es lo elegante también por fuera es que tiene muchas la seguridad no y blindadito papi que no sea blindada que no sea blindada no es G-Wagon no es G-Wagon no es G-Wagon pero bueno vean este cochecito que es una belleza 2019 blindado prenderlo para que escuche ese juguete como es buena papá ay papá no es G-Wagon 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Bueno, ahora sí nos abrumó en el bus.